de Jenny Rivera ese día. Jenny Rivera tenía que salir de la ciudad de Monterrey a Toluca. Es Toluca porque queda muy cerca de la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana. Es un trayecto que dura aproximadamente una hora y 20 minutos. A las 3 y 15 de la mañana ellos salieron de Monterrey muy tarde después de un concierto y se suponía que llegaran a las 4 y 18 a Toluca, pero después de 62 millas, que fue cuando hicieron el último contacto con una torre de control, desapareció. Y desapareció. Este Learjet no era nuevo. Tenía 43 años de uso. 43. Y no solo eso. En el año 2005 había tenido un accidente. Este avión pertenecía a la empresa MCOCO y después fue vendido a Starwood. Y poco después fue propiedad de Cristian Eduardo Esquino Núñez, mejor conocido en los Estados Unidos como Ed Núñez. Y como nos reporta Gerardo Reyes de nuestra unidad investigativa, Ed Núñez había tenido ya serios problemas con la justicia de los Estados Unidos. Detrás de la empresa a nombre de la cual aparece registrado el avión en el que perdió la vida Jenny Rivera, está un empresario mexicano que se había declarado culpable en Estados Unidos de falsificar el libro de mantenimiento de varias aeronaves, según documentos judiciales obtenidos por Univision. La bitácora de un avión es como el diario de la vida del aparato. El avión tiene un libro en el cual el piloto registra todos los movimientos o todas las fallas que el avión puede tener en vuelo, en aterrizaje y en despegue. Alterar ese libro puede tener consecuencias fatales. Es un delito federal y muy grave, ya que corren peligro las vidas de los pasajeros que viajan en el avión. En 2001, un jurado investigativo del Distrito Sur de California acosó justamente de este delito al empresario mexicano Cristian Edward Esquino. De acuerdo con documentos, Esquino se declaró culpable de falsificar los historiales de mantenimiento de aviones adquiridos al gobierno de México a través de varias firmas. Sus problemas no pararon allí. Este año, la empresa Starwood Management, que figura como propietaria del avión en el que pereció Jenny Rivera, ha sido demandada en Nevada por dos compañías de seguros. Esquino fue también demandado por compañías de seguro por ocultar sus antecedentes criminales al firmar pólizas de seguro de aviones de la empresa. Uno de esos aviones fue confiscado en Texas por la DEA en septiembre pasado. Otra compañía aseguradora demandó también a Starwood por el mismo motivo tras enterarse de la confiscación de un avión Gulfstream. La DEA decomisó el avión en febrero en Tootson, Arizona. En la respuesta a las demandas, Esquino ha negado ser el propietario de Starwood. Su abogado dijo que está a la espera de que su cliente responda un cuestionario enviado por Univision. Ahora bien, las demandas aseguran que Esquino fue acusado de tráfico de cocaína en 1990 en la Corte Federal del Sur de la Florida. Su nombre está ligado también con el escándalo de una controversial misión para sacar de Libia al hijo del depuesto coronel Muammar Gaddafi y llevarlo a México. Puede conocer más detalles.